bueno miren vamos a comenzar a servir ya para comer nosotros mi gente ya los van a ver ahí disfrutando nuestra rica comida ahí está sirviendo jesse y el pipián citó mire a los frijoles hasta más le sonaron los vasos donde pegó el respringón yo creo que de través de la piedra mire de un ratito a otro le pasan los accidentes aún de caerse y la ale ya comió la crisis no quiere no voy a comer tanto que raro sequitos échemelo frijolitos recién cocidos hay gente que le gusta los frijoles así hay quienes ya cuando está melcochado que ya están heridas que ya están bien bien como espesita la sopa sí también me gusta así de recién cocida con el ponte mhm la sopa vamos a servir el vin voy a guardar la semilla para que yo que me diga está bueno la semilla de aguacate es gran medicina también gente si usted tiene grandes dolores de canillas de raspa bien la semilla de aguacate en un rayador le compra un bote grande de alcohol se le echa en un bote con boca grande de vidrio echa el alcohol echa el poco de semilla rayada de aguacate y la deja por 15 días reposando a los 15 días donde tiene los grandes dolores se flota con ese alcohol es santo remedio para quitar los dolores o tomar los té también de semilla de aguacate y la hoja para que le ayuda lo mismo bueno mi gente las voy a dejar porque vamos a acomodarnos para disfrutar nuestra comida vaya miren yo decía y a tostara y había fría si hubiera comido más rico tostado que así caliente bueno pues mi gente miren vamos a disfrutar esta rica comida verdad gracias a nuestro padre celestial que siempre permite que tengamos que comer en la mesa no nos abandona ni un momento siempre siempre preparando la comidita para comer y espero que así sea con todos ustedes también por allá verdad así es que siempre siempre esté el pan de cada día en la mesa vamos a darle las gracias a él un ratito para disfrutar esta rica comida gracias muchas gracias señor Jesús gracias por este rico alimento que ha permitido que se haga señor gracias por todo todo lo que hace por nosotros señor amado muchísimas gracias y así espero también que toda la gente de lejos que no tiene alimento en su mesa se lo provea papá provee esos alimentos señor en la mesa donde no hay comida señor usted sabe quiénes son las personas papito que no tienen comida todos los días en su mesa señor y también toda nuestra familia que tenemos lejos que no la visitamos pero usted si los visita usted sabe quiénes son señor amado usted los conoce por favor papito linda provee ese pan de cada día en la mesa gracias señor Jesús por estar siempre con nosotros a nuestro lado papá muchísimas gracias amén y amén buen provechito mi gente linda si están desayunando si están almorzando o están cenando buen provechito y buen provechito para nosotros acá gracias gracias hoy las chichas no como te estamos en abril va que es bien rico el sabor del aguacate sí Vamos a disfrutar los aguacatillos ya, frijolitos, yo también voy a comer tomates crudos, miren. Este bien así se puede comer los tres tiempos, verdad? Si, si. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. No le gusta. Así se come, miren, frijolitos ancochados y tomates crudos, una gran comida. Cero aceite, cero carne, cero todo. Ya comí la tiquita, ¿no? Y la alega está afuera. No. No. Ya comió. ¿Se comió toda la comida? ¿Sí o no? Sí, le digo la cola. Sí. Ay, qué llico estaba eso. Es la verdad que si no se llen los buses que pasan. ¿Cobrando? Es una hormigas, este palo tira bastante hormigas, demasiado. Bueno gente, vamos a terminar de almorzar, esperamos les guste el video y nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video, que Dios los cuide y los bendiga, hasta pronto.